Bueno, vamos a comenzar con la primera nota y tiene que ver con... Estamos viendo qué nos pasa en las relaciones habituales con la pareja, con los niños en esta pandemia. De hecho, ayer reflexionábamos sobre esas cosas, tema de violencia, tema de crisis con los niños, la pareja y demás. Hoy vamos a hablar de los más pequeños de la familia, de los menores y también de los adolescentes por el tema de lo que les pasa a ellos, ¿no? Porque la información que se tiene es que en niños y adolescentes la incidencia del COVID-19 ronda en el mundo el 15%. Sin embargo, en el caso de nuestro país este porcentaje es mucho menor. No, perdón, en países como de Europa, por ejemplo, o de China, eso sí está bien, es superior al 2%. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí en la República Argentina, cuál es la incidencia que tiene, en qué puede derivar, por ejemplo, en el caso que ellos terminen padeciendo esta enfermedad. Vamos a saludar a Gabriela Enzic, médica infectóloga pediatra, secretaria del Comité de Infectología de la SAP, para que nos dé detalles y nos cuente qué está pasando con todo esto aquí en la República Argentina. A ver, ustedes como padres, nosotros como padres, Marcela, yo, tenemos en cuenta siempre las medidas de precaución que tenemos que tener con nuestros hijos. Y a partir de allí, ¿qué pasa en otros lugares del mundo? ¿Es el mismo cuidado o no? ¿Qué pasa cuando un niño se contagia de este COVID-19? Los bebés contagiados que tenemos aquí en la provincia de Mendoza, y que ayer lo contabas vos en el noticiero, bebés de 7 y 23 días. Muy chiquitos y el de 8 meses, claro. Que hasta ahora se están recuperando bien, pero digamos, si es para todos iguales y depende también de su, todo lo que tiene que ver con sus defensas, su sistema inmunológico o demás. Los chiquitos que han pasado por el NOTI. Claro, y también se sabe que aproximadamente 4 o 5 de cada 10 niños en el mundo fueron contagiados por adultos. Eso también, ¿no? Porque el adulto sale de la casa, regresa, y bueno, vive con los menores en la casa. Si bien los chicos por ahí están aislados y no han salido a ningún lado, o han salido a caminar, pero no han tenido contacto con otra gente, los adultos sí hemos tenido que salir a trabajar o, bueno, a comprar. De hecho, por ejemplo, ir al supermercado y volver y, sin embargo, bueno, están los chicos en casa y podemos contagiarlos en el caso que tengamos esta enfermedad. Bueno, ya está nuestra entrevistada para saludarla. Gabriela Enzic, médica infectóloga pediatra, secretaria del Comité de Infectología de la SAP. Gabriela, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez, aquí desde la redacción Canal 7 Mendoza. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? De la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que, la verdad, un placer que la podamos tener acá para preguntarle. La verdad que teníamos muchas preguntas, así que, bueno, si te parece, comenzamos con esto. Estamos hablando de los más pequeños de la familia y estamos hablando de la estadística mundial. Sin embargo, ¿qué pasa con los niños hoy en la actualidad? Bueno, la realidad de los niños durante la pandemia es que los niños son menos afectados que los adultos. Los porcentajes en todo el mundo, en las diferentes series, en China, europea, es que han sido afectados en menor número, si bien los números de Latinoamérica son más altos en general. Pero en general cursan la enfermedad en forma de una enfermedad leve o asintomática. Y es un pequeño porcentaje de niños el que se interna y aún más pequeño en cuidados críticos. ¿Qué pasa si aquellos chicos, niños, que tienen una enfermedad de base, estamos hablando de asma, según el grado, el nivel de asma, ¿qué pasa con los chicos que tienen obesidad? ¿Algún otro problema, trasplante? ¿Hay que tener un cuidado especial? Al margen de los meses que hemos pasado, pero ahora aquí en Argentina, ¿qué vamos a tener? ¿O estamos teniendo este pico? Lo que está pasando en el AMBA, lo que está pasando en Santa Fe, lo que está pasando aquí en Mendoza. ¿Cómo lo ves y qué consejos nos puedes dar para todos los padres de la Argentina? Los niños que tienen factores de riesgo, principalmente problemas cardíacos o pulmonares o diabéticos, o que tienen una inmunodeficiencia, tienen mayor riesgo que un niño que no padece esta comorbilidad. Lo mismo que sucede con los adultos. Y hasta este momento, las medidas que han tenido resultado es el distanciamiento social. Esto que a lo mejor nos sentimos cansados del distanciamiento, del aislamiento, es la única medida que hasta el momento ha tenido un resultado favorable. Es por eso que, si bien en el país se está viviendo de diferente manera, según las provincias donde nosotros estamos charlando, yo soy de Rosario, de la provincia de Santa Fe, donde hay una mayor flexibilidad de las medidas, hay otras ciudades de nuestro país o provincias que debido a la cantidad de número de personas que tiene, debido a la estructura de la población, esas medidas se tienen que seguir manteniendo más restringidas. Yo me pregunto, recién lo decía, con los adultos, por ejemplo, que salimos porque tenemos que trabajar acá en Mendoza, bueno, digamos, podemos hacerlo. Y sin embargo, después volvemos a casa, mamá y papá trabajan, los chicos han estado cuidados, pero si por ahí venimos con esto del COVID-19, ¿se lo transmitimos casi seguro al niño o no? Porque es difícil, digamos, el distanciamiento, compartir baños, utensilios. La verdad que es complicada la situación, es difícil cuidarse. En general, cuando uno regresa a su hogar, lo más importante es el lavado de manos. Uno puede cambiarse la ropa, nosotros vamos al lugar y están estas alfombritas con lavandinas, pero las medidas como el lavado de manos o el taparse la boca con el pliegue del codo, al toser o estornudar, son medidas muy importantes. Y si hubiese alguna, por ejemplo, si trabajamos en la salud, como es mi caso, yo lo que trato es, por supuesto, de lavarme las manos, de usar todas las medidas de etiqueta de boca, por ejemplo, taparnos la boca con el pliegue del codo, al toser o estornudar. Y si yo tuviera algún síntoma, como ustedes estaban diciendo recién, ese distanciamiento, el hecho de a lo mejor tengo que estar en una habitación encerrado, que me pasen mis utensilios, que me pasen mi alimento, es el distanciamiento que uno tiene que hacer en su hogar, porque si no hay que buscar los otros lugares de distanciamiento, como hemos visto que se han preparado los clubes, o lugares donde ese distanciamiento hay hogares donde no se puede hacer. Y sabemos lo difícil que es, como ustedes dicen. Gabriela, ¿cuándo se da el contagio? A ver, y en base a este caso que te cuenta Marcela, estamos trabajando, estoy en mi trabajo normal, comienzo o me voy para mi casa y comienzo a sentir un poquito de fiebre, temperatura, algún otro signo. En ese momento, cuando yo llego a mi casa, a partir de la fiebre, comienzo a contagiar o ya con el correr de las horas. En general, uno contagia desde uno a dos días antes de tener los síntomas. Y durante esos primeros cinco días de la enfermedad. Por supuesto que todo va a depender del grado de intensidad de enfermedad que uno tiene. Si uno tiene una enfermedad leve, es probable que contagie menos que alguien que está muy sintomático. Pero bueno, uno lo que tiene que hacer en ese caso es consultar al médico. Y si tiene algún vínculo epidemiológico, como ser si yo viajé a algún lugar donde hay circulación, que eso es muy importante. Cuando hay provincias que están libres de circulación, es muy importante el contacto que tenemos con personas que circulan hacia esas provincias donde hay circulación a nivel de la sociedad. Pero como te decía, contagias desde dos días antes hasta cinco días después. Y no se contagia siempre todo el grupo familiar. Ayer salió una publicación de una cero vigilancia, de un trabajo muy bueno realizado en España, y también evidenciaban como que no todos los del grupo familiar se contagian, si bien están en más riesgo. ¿Circulación es lo mismo que transmisión comunitaria? Sí, es lo mismo. Claro, está bien. Porque nosotros estamos en ese tire y afloje aquí en la provincia de Mendoza. Con respecto a ayer hubo un caso récord, 14 casos ayer en la provincia, y algunas otras medidas que se han acortado aquí, o restringido, las reuniones familiares, pero todavía no salimos a hablar de transmisión comunitaria en la provincia de Mendoza. Sí, recién el gobernador en conferencia de prensa habla de circulación. Por eso te hago esta pregunta, porque científicamente, ¿qué tiene que estar comprobado para decir si ya hay transmisión comunitaria? Estaría comprobado porque esa persona no tiene ningún vínculo epidemiológico con alguien que sea de otra provincia, no tiene un nexo o no ha viajado, y estando en su ciudad o en su provincia adquieren la enfermedad. Acá tenemos 23 personas en esa situación. Sí, pero cuando hay una persona que es detectada, siempre después se estudian los contactos. A lo mejor esa persona contagia a la gente de su familia o al entorno donde se mueve, y a lo mejor se contiene ese foco, y no hay circulación comunitaria. Es ligada con un caso, ¿se entiende? O sea, están todos conectados con ese caso. Una vez que ya hay circulación comunitaria, que lo tenemos ya en el aire, al margen de las medidas que toma cada gobierno, cada provincia, el tapabocas, el lavado de manos, ¿qué otra medida ayuda para frenar el virus? Sí, esas medidas son las más importantes de todo, por supuesto. Y bueno, ahí empieza a jugar un rol muy importante el transporte público. Por supuesto que nuestras provincias o ciudades que son más chicas y que no tenemos tanto tiempo en un transporte público, tenemos menos riesgo. Pero si uno está y no cumple las medidas, y está compartiendo un ambiente durante más de 20 minutos, tiene riesgo de infectarse. Bueno, le quería preguntar sobre los niños. Los síntomas dicen, bueno, que son muy leves, por ejemplo, una tosecita, un resfrío, eso. ¿Cuáles serían los síntomas de los niños? Puede ser también que no haya síntomas en un niño y en el caso de los bebés, porque acá en Mendoza tenemos tres bebés con COVID-19. Bien. Los síntomas son parecidos a los de los adultos, son más leves. Entonces, tos, fiebre o 37.5, subfebril, pueden tener también más manifestaciones del tracto gastrointestinal, como vómitos, diarrea, dolor abdominal. Hay niños que han tenido manifestaciones en piel también y ustedes deben haber escuchado que en pediatría también se llama de lo que es el Kawasaki Light, que es un síndrome que tiene manifestaciones en piel, fiebre alta y compromiso de algunos órganos, pero es un pequeño porcentaje que se ha descripto que sufre esos cuadros. O sea, la mayoría son síntomas leves, como dijimos al inicio, y lo cursan en pocos días y evolucionan muy bien. Ese último que hablabas, este se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Sí. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, un cuadro inflamatorio que en general aparece 14 a 21 días después de haber estado en contacto con el virus y que en general se manifiesta por fiebre alta, tiene manifestaciones en piel, puede tener compromiso cardíaco, puede tener un cuadro de shock y ser un cuadro grave. Y como te comenté, es un pequeño porcentaje de niños que están descriptos con esos cuadros, pero que los pediatras están alerta a la aparición de estos cuadros cuando está circulando este virus. Gabriela, le hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué opina con respecto al retorno de las clases en toda la Argentina? Aquellas provincias, hay provincias que están mejor, que tienen pocos contagios, de que podrá reiniciar el ciclo lectivo en agosto, y hay otras más complicadas. Y el cuidado de los niños, ¿se puede dar? ¿Podemos volver a clases en medio de esta pandemia para el mes de agosto, un poquito más? Es probable que muchas provincias que no tengan circulación del virus puedan comenzar las clases con muchas pautas de control. Como CER, es probable que no se abran todos los grados, por ejemplo, de una escuela primaria junto, que tengan, digamos, prioridad, por ejemplo, primer grado, que es el grado en que empiezan a aprender a leer, que no den todos los días clases, a lo mejor van lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves van a otros grados, o sea, que no haya hacinamiento, que se trabaje en grupos de tres o cuatro niños, lo que se dice como una burbuja, lo mismo que el juego en el recreo, que mantengan el distanciamiento social y todo lo que venimos diciendo, el lavado de manos, el taparse la boca, o sea, teniendo toda una serie de medidas, es probable que algunas escuelas puedan empezar a comenzar a dar clase en forma presencial, ¿no es cierto? Bien, doctora, muchísimas gracias, muy amable por toda la información, nos ha servido muchísimo, así que, bueno, mil gracias por su tiempo.